Ok, so, que tal chicos y chicas, buenos días, hasta la noche, un momento en que termine este vídeo, les habla su querido amigo pollito presentándoles nuevamente un vídeo de Fortnite, voy a hacer directo aparecer algo cambió en el mapa, el objetivo de este vídeo era como lo dice el título, pues, comprobar cuánto es la mayor altura a la que uno puede subir con las modificaciones que se tiene del playground, poner la gravedad muy baja, me di cuenta que con la nueva moto esta, la de cuatro ruedas, es posible subir y subir y subir hasta lo máximo, entonces se me ocurrió es hacer, agarrar la mínima altura y desde ahí comenzar a subir, es básicamente lo que tengo en mente así que voy a poner playground, vamos a ver que habrá cambiado el mapa porque mi objetivo era alcanzar la nube la nube morada que tenía, ok, esto es lo que vamos a hacer, vamos a agarrar una moto de aquí porque aquí siempre hay como cinco o seis motos y vamos a intentar agarrar la distancia mínima, o sea hasta donde uno puede construir y luego la distancia máxima a la que podemos llegar, sencillo por donde uno puede vivir, qu�� jeśli voy a hablar de ellos de la parte superior 니까 brutal y nada mi 2017 Era ese si 這是 90 30 ok puedo tocar el fondo pues esto lo cambia todo me eso lo cambia todo si puedo tocar el fondo que es el punto ya el límite entonces se puede tomar una referencia 100% verdadera oh my god ok ok déjame intentar eso ah no no caí bien no caí bien tengo que rebotar come on man rebota rebota ahhh se daño se daño no puede ser oh my god no 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 me salio no me salio vamos nuevamente ahhh necesito que toque el piso nooo my god es dificil es muy dificil con calma con calma oh no 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 con calma nooooo bro me tiembla la pantalla toda loca ok ok aqui no wait 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 no 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 funcione funciona ah my god let's go 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 Uff, que suerte tengo, vamos a mantenerlo recto, ok, vamos a pasarlo 1.200 metros, 1.200 metros, 1.200 metros, vamos a ver si llegamos a los 1.500 metros, bien alto, bien alto, vamos por los 1.400 metros, no, no, como así, ese es el límite, ese 1432, oh my god, tengo que verlo, no, 1432, no, oh my god, es un número muy, 1432, no está cerca ni de 1430 ni de 1435, así que es un número muy inexacto, no me lo esperaba, ah, la moto, la moto, la moto, no, la moto, la moto, no, wait, 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 oh, oh, no, no, oh, me, oh, cayó, cayó como que, papi, no, ok, creí que me había montado, hubiera sido épico, en serio, bueno, espero que les haya gustado, si es así, pues denle un like y suscríbanse, voy a estar haciendo más videos así, antes, sí, tenía la duda, tenía algún par de problemas, pero creo que puedo manejar bien la situación, tengo nuevas ideas, van a ver nuevos videos de Fortnite, de LOL, de todo un poquito, ¿sí? y pues, sí, yo siempre leo todos los comentarios, porque no mucha gente comenta, so, it's fine, yo los leo todos, y pues, sí, sugerencias, se aceptan, como siempre, entonces, les ha hablado su querido amigo pollito, y hasta luego. ¡Gracias!